Aquí lo importante es que se pueda hacer una comunicación, como lo hemos tenido. Yo con el próximo presidente coronal la he tenido desde la campaña, desde antes. Así que, pues, todo muy terso. La intención es de que la continuidad del gobierno no afecte a los ciudadanos. Porque estamos solamente por un rato. Entonces nosotros tenemos que hacer esta entrega para que los siguientes, como cada tres años, puedan hacer su trabajo y estar atentos a la ciudad de Cuauhtémoc. Sí, aquí lo que van a empezar a hacer, ahorita van a activar la mesa y de ahí van a empezar a tener los trabajos. Entre ellos se van a poner la cuerda. Estamos aquí entregando un municipio bastante bien, como nunca nos lo entregaron a nosotros. Pero que lo importante es que la ciudad de Cuauhtémoc vaya mejorando, vaya siendo la ciudad que todos queremos. Así que que todo sea por el bien de Cuauhtémoc.